Este es el segundo encuentro, fortaleciendo a las familias, en cual queremos invitarlos. Que no se queden, no pudieron venir el primero. Tienen la segunda oportunidad que está abierto para todos, para todas las familias de Generaldeza y aún también de Perdice, de otras localidades, también están invitados. Tenemos las puertas abiertas. Empezando con el grupo de alabanza, va a haber danza a las 20 y 30 horas. Única hora, única hora, única hora, así que no se lo pierdan porque es la única hora. Empezamos con alabanzas, con danzas y después está el mensaje para las familias. Fortaleciendo a las familias, ¿en qué sentido? Porque en las familias se han perdido muchos valores del respeto, del diálogo. Entonces, bueno, se va a estar en cierta forma, el mensaje va a ser para eso. El Ministerio de Cristo de la Esperanza está basado, sus mensajes están basados generalmente en fortalecer las familias. Porque entendemos que el fortalecer las familias, tener familias fortalecidas, tenemos una iglesia fortalecida, tenemos familias sanas, tenemos una iglesia sana. Entonces, bueno, la idea... Una familia, ¿no? No, lógico, Diego. Sí, sí, la iglesia. Es más, el Ministerio de Cristo de la Esperanza está muy fuerte en sentir que somos una familia. Nos sentimos una familia y seguimos trabajando en base a eso. Sí, sí, hay familias que no viene la familia completa, pero sí viene papá, por ahí viene mamá sola. Y también viene la familia completa buscando la bendición de Dios para la familia, por supuesto. Así que, bueno, Diego, esperamos este sábado que la familia pueda concurrir a este lugar para... ¿Entrada libre? Entrada libre, gratuita. La iglesia no cobra entradas, nunca lo ha hecho. Simplemente esperamos a la gente y que la gente pueda recibir la bendición de Dios a través de la palabra que seguramente el profeta traerá para la familia de este lugar. Bueno, la tarea del profeta es, digamos, anunciar, sí, anunciar el mensaje de Dios en primer lugar. Y, bueno, seguramente que tendrá un consejo de parte de Dios revelado por la palabra de Dios para la familia, justamente, Diego. Así que, bueno, esperamos que Dios use este varón para que nos bendiga, bendiga este pueblo y, por sobre todas las cosas, la familia de este pueblo. Nosotros estamos como consejeros durante la semana, les queremos decir que está el teléfono en la ventana, así, de la iglesia. Está el teléfono, cualquier cosa que necesiten las familias, estamos para ayudarlo en lo espiritual y también en la parte material o social, si necesitan. Estamos llegando a familias que necesitan cosas materiales, estamos llegando con la ayuda esa. Creo que Dios, Diego, creó una familia, apenas empezó a crear, creó una familia y para que nos ayudemos unos con otros. A toda la familia, a toda la familia, esperamos en este lugar y seguramente que Dios hará algo hermoso por nosotros como familia, por la iglesia y por la gente que va a llegar.